sí 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 abajo para la hoja de una cuantos tiros eran tomé bola el rado 1 entonces no sé quién ha hecho pero no sabemos pero a votos voy a decir que uno te pasó por acá por la oreja yo no porque yo me levanto pero bueno lo que te puede pasar es pegar las fachas después se me enoja la escucháis que hay un montón de ensayas que te gustaba y cantar cantar para si yo yo cantar ella me amigas si me acuerdo ahora ya me acuerdo ahora usted está más grande igual toma no está tomando no va bien no está babeando el vaso no va bien dale que le pasa otra vuelta contale cuando me tomo es puro vodka puro contale que ha pasado hagas una vuelta un poco con una chica con la novia se peleó no una chica una chica así que recién la oposición ah claro pero un par de pero a total punto así de hora y bueno no me contestaba no me llamaba y digo está para que te dele peinata y yo aquí para exigir está dele peinata sí así de hora me siento en el cordón sabes que hagas un volta ah por y métete la mitad sabes que no puedes levantarse jajaja jajaja no me puedes levantar loco así se ha pulado yo me quiero levantar te juro que no podía jajaja jajaja y así se mira te pedí a fuerza hasta el universo hasta satanás te pedí a jugar no se juega con eso sabes la fuerza te pedí y la mami le monta ¿qué dice? ¿cómo es el nombre de usted? Salamanca 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 bueno, ¿cómo es? no, sí, mi amigo ¿cómo es? dale, conta, conta contame pero conta que ha pasado después ¿qué te ha dicho? ¿qué te ha dicho? ¿por qué no te ha dejado ni qué ha pasado que pedí a fuerza y qué ha pasado no, vos conversame bien como usted dice si no, no bueno, vos pedí a fuerza y no te pedí a levantar ayúdame Salamanca decía, voy, nada yo no creo en Salamanca nunca creo yo creo en Dios está bien yo soy evangélico está bien bueno, conta y decir ¿qué ha pasado? no te pedí a levantar por nada daba vuelta entero ¿cómo sabe vos también eso? ya me ha pasado decime, doctor me ha cansado decirle ¿pero quién te cansa vos? ¿sabes qué? yo nunca te voy a cansar yo lo amo a todos yo lo amo a todos